El titular de Energía y Petróleo anunció la disposición que tiene su despacho de iniciar los trámites para rescatar a este ingenio salinero, el cual debe servir para impulsar el desarrollo de esta región sucrense. Nosotros hablamos con los trabajadores, expresamos nuestra más profunda solidaridad, nuestro compromiso a que tan pronto nosotros lo queremos desalojar a la oposición de esta gobernación y tengamos acá un gobierno decente encabezado por Enrique Maestre, nos vamos a abocar a cancelar a los trabajadores todas las deudas que la gobernación y esta empresa tienen pendientes con los obreros. El ministro llamó la atención en cuanto a las difíciles condiciones en que allí se labora. Una empresa que está administrada por la gobernación del Estado, donde existen oscuros intereses detrás de esa empresa, virtualmente quiere escamotearle los derechos laborales a los trabajadores en unas condiciones de trabajo, bueno, que son indignas, que son peligrosas, que no son adecuadas para que se cerre el sentido de un deterioro, una infraestructura que se entregó para el desarrollo, la explotación de un recurso como son las salinas de Araya. Los representantes de los trabajadores expresaron sus expectativas. La aspiración nuestra es que esto pase al gobierno central y pueda realmente salir de este caos, primeramente en infraestructura, en producción, y así se verá reflejado en el bienestar de los trabajadores. Esta industria actualmente se encuentra paralizada por sus trabajadores, quienes reclaman la cancelación de 13 millones de bolívares fuertes en pasivos laborales. Desde Cúmana, Jorge Luis López, La Noticia.